¡Aquí no hay ningún dinero! ¡No, no! ¡Aquí no hay ningún dinero! ¡A vos, ayer! Los que siempre me negué a venderlos Y mira ahora cómo los perdí Porque tú conoces a Manolito ¿Aquí? Entonces en el colonial a las 8 Ahí nos vemos ¿Y Belkis? ¿Cómo era su relación con ella? Ella es la que limpia Y yo sé que le paga Y esa muchacha no me cae nada bien Se fue un Moscovich a su chava 089-878 Apareció el Moscovich Alrededor de la herida se observa una desflagración de la pólvora Producto de un disparo a corta distancia Por el ángulo Fue de adelante hacia detrás Precisamente desde ahí ¿Quién es? El jefe de sector Buenas noches Buenas noches ¿Sucede algo? ¿Usted es la propietaria del Moscovich Matrícula 089-878? Sí, cómo no ¿Y dónde se supone que esté ese vehículo ahora? En La Habana Ricardito El hijo de una paciente mía Se brindó para chapisteármelo Pues yo necesito localizarlo Y aquí Aquí el primo día Es una chapista Ricardo Martínez Sí, soy yo Necesito hablar contigo Así sí Tú conoces a una persona Que se llama Xiomara Roja La doctora de San Cristóbal Sí, sí, claro que sí Ella me dijo que tú tienes Su Moscovich, ¿es así? Sí, sí, yo tengo el Moscovich de ella Porque yo, bueno, como soy chapuistero La semana que viene ya empiezo a meterle mano a eso ¿Dónde tú lo tienes? Aquí termina el rastro, me ven Muchas gracias No, coronel, lo más cercano Es una garita que hay después de la curva Pero me dicen los custodios Que aunque no muchos carros pasan por aquí No se fijaron en Moscovich Y escogieron bien el lugar Lolo ¿Lolo? 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 Bueno, la data de la muerte es aproximadamente de dos a cuatro horas Más próxima a las dos horas Obtuve huellas de calzado Huellas de neumático Microfibras textiles Sí Y máculas hemáticas También encontré un casquillo Que tengo que analizar Al parecer solo había dos personas en el auto Tengo que seguir trabajando Continúo, mamá Permiso Voy, continuo Sí ¿Cómo te fue con Berkis? No me parece que ella tenga que ver con este asunto Y a mí me parece que ella no está diciendo toda la verdad Es que tiene un marido que no es su marido Que es un hombre bastante celoso Sí Violento además Y del cual depende Para seguir viviendo alquilada aquí en La Habana ¿Ella tuvo algo que ver con el hijo de Manuel? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayamas! ¡境드� cows y ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo hizo? Sí. Pasaron. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, muy intriga! ¿Se siente mejor? Sí, un poco. Es que me dieron un golpe en la cabeza, ¿sabes? Es que eran dos muchachos. Muchachos jovencitos de estos. Y me fueron para arriba y me dieron un golpe en la cabeza y me tiraron ahí. Y me amenazaron con una pistola. Ahí donde usted me vio. Ahí mismo. ¿Usted podría describirlos? Sí, claro. Yo los ayudo en lo que quiera. Mira que se lo decía. Junito, no te metes en cosas raras. Desde el otro viaje que tuvo el problema, yo le hice prometerme que... que estaría tranquilo. Y mira cómo acabó. ¿Y usted notó en estos días algo raro en él? No sé, algo que le pudiera llamar la atención. Hace unos días trajo un paquete envuelto. Más o menos así. Primero lo tuvo en su cuarto. Y después lo puso en la cisterna, que hace unos días está vacía. Le gustaba estar ahí adentro horas y horas. ¿Y usted habló con él? ¿Le preguntó algo? Cuando traté de hacerlo discutimos muy fuerte. Y después... no me animé a hacerlo. Lo que él trajo todavía está en la cisterna. No. Ayer vino un hombre y se lo llevó. ¿Conoces a ese hombre? No. No lo conozco. Compadre, si tengo una jevita ahí que está interesada en comprarlo. ¿Quién es? Una ahí que está con Yuma. Y tú no conoces ni a la jevita ni a Yuma. La recomendaron. Sácalo, que me lo llevo. Contra viejo. Ya te dije que me lo llevo. Voy a revisar. Perfecto. Perfecto. No, mira. La cara era... No, sí, no. Él tenía como la cara más alargada. Está así. ¡No! ¡Ay! Ah, ese, ese, ese tipo de cara alargada, sí. Pero mira, la nariz. Por ahí. Quizá, a ver... Sí, un poquito más... No. Como más en plan. ¡Guau! Si se mueve lo revienta. Sí, eso, mira eso, 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 eso. Buenos días. Buenos días, jefe. ¿Lograste dormir algo? Bueno, no tanto como quisiera, pero más de lo que esperaba. Bueno, algo es algo, ¿verdad? Sí. ¿Alguna información? Jefe, en la cisterna, solo entró Junier. Ahora, en el Moscovich, el casquillo que encontré, coincide con el de casa de Manuel. Alrededor del auto, obtuve varias huellas de calzado, que corresponden con las del patio de la casa. Las huellas de neumáticos son diferentes. O sea, parece que estamos hablando de los mismos autores, pero se están trasladando en vehículos distintos. En el Moscovich, obtuve dos huellas de olor y una huella dactilar parcial. En el volante, sin valor identificativo. Y en cuanto a las trazas del celular, Junier recibió 16 llamadas justo antes de que lo mataran. Estas llamadas pueden estar relacionadas con el individuo que fue a buscar lo que había en la cisterna. Estoy de acuerdo con eso. Mi agente me asegura que aunque ella no vio los cuadros, Junier tenía los cuadros en la mañana. Pero que luego le dijo otra cosa. Las llamadas se realizaron desde el casino deportivo, desde cuatro teléfonos públicos diferentes. Aquí están las direcciones, relativamente cercanas unas de otras. ¿Alguno de los vínculos de la víctima vivía ahí? No. Silvio, con los jefes del sector de la zona busca más información sobre Junier y Lorenzo. Correcto. Coronel, entonces voy a visitar el taller donde supuestamente trabaja Lorenzo. El taller donde supuestamente trabaja. Perfecto. Lucía, no te olvides de Belén. Por supuesto. Estas caras no me recuerdan a nadie. 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 ¿Y estos? No. No son de por aquí tampoco. Bueno. De cualquier manera si los ladrones son de esta zona ya deben tener eso enterrado. Así mismo. Aquí no los van a mover porque no creo que tengan salida. ¿Y dentro del potencial delictivo no hay ningún vínculo con temas de tráfico de obras de arte, antigüedades? No. ¿Entonces qué me tienes? De todo lo demás. Y la zona donde están los teléfonos públicos es bien caliente. Pero de ese delito nada. Cuéntame, cuéntame de la zona de los teléfonos públicos. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo se mueve la cosa? Bueno, mira, ahí mismo hay una bodea. Se reúnen los alcohólicos del barrio, lo habitual. Bueno, Lorenzo es quien está en la nómina, pero en realidad quien hace ese trabajo es Paco. Por eso es que aquí nadie lo conoce, ¿entiendes? Mire, que Lorenzo nos dijo que él era muy enfermizo, que más que ayudarnos, lo que nos iba a crear un problema. Y por eso fue que él nos mandó a Paco, que es un excelente trabajador, por cierto. Mire, él es Paco. Hola, después hablamos. ¿Cómo está el niño? Dios quiera que bien, ahí está en la escuela. Es un niño bastante bueno, ¿verdad? ¿Se da mucha guerra? No, él es un poco relambío para despertarse por la mañana, pero se porta bien. ¿Por qué usted me llamó para aquí hoy, mayor? ¿Usted está sospechando de mí? ¿Yo tendría alguna razón para hacerlo? No, 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 no. Con mi madrecita santa que no, yo se lo juro que no. Entonces no tienes por qué preocuparte. Mira, a ver qué. Yo te llamé hoy aquí para que pudiéramos conversar sobre tu esposo. ¿Qué esposo mayor? Es que yo no tengo esposo. No tienes esposo, pero tienes una relación. Y nosotros estamos en la obligación de tirar de todos los hilos. Lorenzo necesita estos años para acumular para eso de la jubilación. Pero él no quiere trabajar por este salario. Paco, ¿y por qué usted no se contrata directo? ¿Por qué tiene que utilizar el nombre de él? Bueno, porque él me paga un dinerito por arriba todos los meses. ¿De cuánto estamos hablando, Paco? 50 pesitos, mamá. ¿Pesitos? No, no, mayor, pero es que... Él se pone un poquito... Él se pone un poquito bruto cuando se molesta. ¿Usted entiende? ¿Cómo? No, no, pero él es cariñosísimo con mi niño. ¿Seguro, Val, que sí? Sí, claro, sí. Bueno, entonces si es así, es tan buena persona, el que no la debe no la teme. Mayor. Es que él me ha dicho a mí una pila de veces que yo no debo hablar de lo nuestro. ¿Usted me entiende? Porque es que él es... ¿Qué? ¿Es qué? Él es casado. ¿Y cómo se llama? Mayor. ¿Cómo se llama, Berkis? Él se llama... Lorenzo. ¿Cómo? Lorenzo. Vamos a ver. Si ese Lorenzo es este mismo que está aquí. ¿Es él? ¿Y? Mayor, es que yo lo conocí a él cuando... cuando él fue a poner las cámaras en casa de Manolo. Entonces lo conocías de allí. ¿Verdad? Es que él me provee, ¿usted me entiende? Él se hace cargo de mí, de mi niño. Yo voy a mover algunos puntos que tengo en la zona. Y si hay algo enterrado, despreocúpate que yo lo encuentro. Me mantienes al tanto, ¿eh? Perfecto. ¿Tú conoces al sujeto este que viene por ahí? ¿A la hermana? Dime, Lucía. Bueno, la historia es bastante larga. A ver, mira, te cuento que ya es clarecí la incógnita de esta ayer. Pero el hombre con el cable solamente conoce la dirección que tiene Lorenzo en el carnet. Sí, es su vecino. Anota ahí un número. ¿Quién? ¿De Lorenzo, Julio? ¿De quién va a ser? Oye, estás hecho un tigre. Ay, Julio. Dale, nos vemos. Permiso. La hermana de Axel vive en la zona desde donde se hicieron las llamadas telefónicas. Si es su casualidad, yo me retiro de esto. Si. Yo soy Lorenzo, ¿sí? A ver, mira, Lorenzo. Por aquí te habla el mayor Julio Pita. Soy oficial de TTI y me hace falta hacerte algunas preguntas sobre el trabajo que usted realizaba con Rolando en la instalación de sistemas de cámara. Bueno, mire, ese trabajo fue un trabajo perfectamente legal. Y yo era ayudante, nada más. Y además, se hizo de vez en cuando. Solo eso. Yo no he dicho lo contrario. Pero hay cosas que yo necesito saber. Así que dígame cuándo y dónde lo puedo ver. Sí, bueno. Se supone que usted sepa cuál es la dirección de mi casa, ¿no? Supongo. Mira, Lorenzo, me ha sido imposible encontrarlo por ahí. No hay nada imposible, señor oficial. No hay nada imposible. Usted me dice la hora a la que va a venir, a la que va a ir a la casa y, bueno, yo voy a estar ahí disponible para usted. Gracias. Sí, sí. Ok. Está bien. La hermana de Axel es Raiza Valladares Pérez. Es ingeniera industrial, aunque ahora es ese por cuenta propia. No le contan antecedentes penales. Eso coincide con lo que dice el jefe de sector. Raiza está viviéndose más o menos un año con la abuelita, que es una persona muy querida, muy decente, muy reconocida en el barrio. Y Raiza no se reúne con nadie que sea conflictivo. O sea, tiene un buen comportamiento. ¿Y por qué hasta ahora no sabíamos que uno de los vínculos de Axel vive allí? El problema es que Raiza tiene la dirección de casas de los padres. Vamos a tener que volver a hablar con Axel. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes. Es usted muy puntual, ¿eh? Bueno, con mi reloj ya han pasado 40 minutos desde la hora que quedamos en vernos aquí. Pero tranquilo, no se preocupe. Yo sé que esas cosas pueden pasar y sobre todo cuando realmente se quiera hacer mucho más a lo que realmente se puede. Bueno, vamos a entrar. Le preparo un cafecito y le contesto todas las preguntas que usted quiera. No se moleste, Lorenzo. yo no tomo pa' ver. Pero yo sí. Yo sí. mamá me llamó. Dice que te dejaron una situación ahí en la casa para que te presentes mañana en la policía. Ah, sí, sí. Ella me llamó y me lo dijo. ¿Y eso por qué? Nada. Por el robo de los cuadros en casa de Manolito. Pero ven acá, ¿no te había preguntado? Ay, Raiza, no. No empiece con la preguntarera. Eso es todo. Algunos trabajos con Rolando, pero nada fijo. Lorenzo, ¿te acuerdas de la casa de Manolito? Manolito, eso me suena. Manolito fue uno que estudió con él en la CUE, ¿no? Ajá. No me voy a acordar de eso. Una casona espectacular. Y con unos cuadros espectaculares. Sí, también unos cuadros espectaculares. Lo que sucede, Lorenzo, es que esos cuadros se los robaron. Yo nunca más pasé por ahí. Bueno, igual el cerebro pensante de robo no tiene por qué pasar por ahí. No fui yo. Yo no he dicho eso. Por si acaso, a ver, mira, ahora mismo uno de quienes más me interesa que hablemos, Lorenzo, es de Berkín. Bueno, de hace unos meses prácticamente ya vivo ahí. Y al principio empezó eso de la construcción con tremendo impulso, pero bueno, ya ves, como que se ha estancado un poco. Pero eso sí, en esa casa siempre hay tremenda intrizalía de gente. ¿Y qué tiempo hace que se estancó esto de la construcción? Bueno, a ver, no es que yo esté en toda, ¿no? Pero para hacerle más exacta, un mes, mes y pico, más o menos. ¿Y cómo se lleva con la gente de aquí, de la zona? Lorenzo. Bueno, bien. A ver, él es una persona muy servicial, es verdad. Pero es que cada cosa que hace, cada ayuda que te da, lo hace con un aire de magnate que a mí no me gusta ni un poquito, la verdad. no sé si usted me entiende, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Conozco mucha gente así. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Te confieso, Lorenzo, que yo tampoco, pero me hace falta averiguarlo. Bueno, ver que es mi amante, algo más. Ver que es su amante y seguramente la conociste cuando estabas trabajando en la casa de Manolito. ¿Por qué ve que es su amante Lorenzo y no es su esposa? Bueno, porque es mi amante y no es mi esposa. Pero le voy a explicar. Yo tengo una relación con una francesa. ¿Qué más quiere saber? Y seguramente esa francesa tiene que ver con la casa de Guanabó. Lorenzo, ¿por qué las remodelaciones que se estaban haciendo allí primariamente avanzaron muy rápido y luego se detuvieron? Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver eso con el robo de los cuadros? La francesa me cogió con otra mujer en el Nobel que en otra mujer y bueno, se metió allá en Francia. Bueno, de hecho, está allá y lleva meses esperando que yo me vaya de la casa. Yo estoy tratando de ablandarla. ¿Qué más quiere saber? Me hace falta saber dónde estabas anoche. Ahí. Yo solito ahí. Solo. Bien, Lorenzo. Bien. Déjame decirles algo. Usted y yo nos vamos a volver a ver y más pronto de lo que usted se imagina. Eso lo puedo asegurar. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Vas a traerme el candado por fin? Dale, déjame el tembito con nuestro aquí y ya lo voy a buscar. Ahí dale, gracias. Ahora te traigo eso, ¿viste? Dale. ¿Viste? ¡Aquila! ¡Aquila! ¡Hola! ¡Nueve! Mira, esto se jodió. No importa. ¡Ah! ¡No hay nada más! ¡Cállate la boca! ¡Abúlale! ¡Todo el manito se demora mucho! ¡No! ¡Tiendo la sentira de esa muchachita! ¡Todo el pan! ¡Por favor! ¡Cállate la boca! ¡Dale! ¡No hay nada más! ¡Adiós! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Viste! ¿Ya voy saliendo de la unidad? Bueno. No, 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 si quiere que me espere, que yo llego en unos minutos. ¿Está bien? Un besito. Ordene. Bien, que le vayan mostrando los retratos hablados. Yo salgo para allá. Imagínese, cuando vi la pistola... Yo lo que le puedo decir es que eran muy parecidos a los retratos que me enseñaron. ¿Qué tiempo pasó hasta que regresó con el cargador? Menos de cinco minutos. Así que... Me deben haber estado vigilando. ¿Qué puede decirme del vehículo que supuestamente los estaba esperando? Bueno, yo no vi ningún auto, así que... No le puedo decir nada acerca de eso. Bien. Por ahora esto, por favor, se mantiene por aquí cerca. Gracias. Julio. Sí. Silvio. Vamos a buscar información por los arregladores. Alguien tiene que haber visto algo, aunque sea lo mínimo. Hay un arma de fuego en la calle. Y ya sabemos lo que eso significa. Voy a moverme. Procede. Permiso. Sí. Yo había llevado el trabajo en ese momento. El carro venía de allá. Pasó frente al kiosco. Y se detuvo aquí frente a la casa, pero bueno. Nadie se bajó. A ver, ¿usted se fijó en el color? Mmm... Ay, pues lo que yo pude ver era como... ...negro... ...oscuro... Lo único que le puedo asegurar es que el techo era blanco. Pero mire, yo realmente no me fijé en más nada porque es que yo no soy chismoso, ¿me entiendo? Sí, sí, claro. Me entiendo perfectamente. No había salido a fumarme un cigarro. Y en ese momento me fijé en que el chofer se estaba bajando del carro y estaba mirando... ...para la vuelta esa del kiosco. Pero esos fueron unos segundos. Porque al momento se montó en el carro y para ti, acá te quiero. El horario de la vacuna. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su dirección está en Holguín, específicamente en el municipio de Calixto García. Bien, pásale esa información a Silvio. Dime, Lolo, ¿cómo está la cosa? Aquí, con los cinco sentidos bien puestos. Esta vez sí que no me van a joder. Eso está bien, eso está muy bien. Necesito que mires esta foto y me digas si esto fue uno de los sujetos que te ha sentado. Ese mismo. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad. Bueno, imagínese. Me imagino. Porque en este punto la situación está muy complicada. Porque en medio de toda esta situación hay un muerto. Sí, un muerto. Una persona que asesinaron con la misma arma que está vinculada al robo de los cuadros. Y te digo más, Axel. La tarde antes de asesinar a este hombre le hicieron varias llamadas de un teléfono público. Y mira qué interesante. Este teléfono público se encuentra en el reparto donde vive tu hermana. Buenos días, Raiza. ¿Podemos hablar un momento? Claro. Pase. La verdad es que yo no sé qué tiene que ver mi hermana con eso. ¿Tu hermana conoce a Monolito? No. No, no, no sé, no sé. ¿Conoces a este hombre? Ordene. ¿Qué me espere? Coronel, la dependiente del negocio está casi segura de que fue Jenny quien la apuntó con la pistola. Jenny, ¿no? Bueno, el custodio del parqueo confirma de que este sujeto fue el que participó en el asalto. Entonces eso confirma la información que mandaron de alguien, que hace meses no lo ven por allá. Y este es el individuo que tenemos que localizar ya, porque es el que tiene la pistola. Hermano viene y se queda cada rato. No es raro que lo haya hecho esos últimos días. Lo había visto poco por aquí. No habrían coincidido. ¿Y no le preguntó el motivo? ¿De qué? ¿De que se quedara tantas noches seguidas? Yo nunca le pregunté esas cosas. Aquí hay un cuarto vacío, viene, se acuesta, sin que yo no pregunte nada. ¿Y le ha comentado cómo le va en el trabajo? Pues no sé, lo ha visto preocupado. No, ni una cosa ni la otra. A ver, jefa, ¿por qué esto no me dice directamente qué es lo que está pasando con mi hermano? Yo no he dicho que pase algo, Raiza. ¿Qué usted cree que puede pasar? ¿Qué es lo que está pasando con mi hermano? Venga. Y bueno, al fin pude dar con el tal Lorenzo. Mira, toda la historia esa con la francesa y todo el drama ese que se le ha armado a él, parece cierto. ¿Y? Coronel, que él se piensa que él es un tipo listo, que es un bárbaro y es lo que no sabe. Un momentito. Dime. Yo le pedí tantas veces, mayor que él no se enterara. Ver qué, yo te garantizo que ninguno de nosotros le dijo a Lorenzo que tú nos habías dado ese teléfono. Te lo garantizo. Yo lo sé. Pero la única que conoce que él tiene ese número soy yo. A ver. Él utiliza ese número solo contigo. Pero tú no te das cuenta que eso es muy raro, Belkis. ¿Cómo voy a dar cuenta, mayor? Ya le dije que él es casado. Mira, yo no tengo que inmiscuirme en nada de esto. Pero te puedo garantizar que en medio de toda esta situación hay hechos muy graves. Y que Lorenzo esté involucrado posiblemente en ellos, Belkis. Y nosotros tenemos el deber de investigar. Por eso lo llamamos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero quiero que sepas también que nosotros no tenemos la culpa de que él te haya golpeado. Y que tú tampoco la tienes. Denúncialo. No, no, no. Denúncialo, Belkis. Yo no puedo. Yo no puedo. Hay hechos muy graves en todo esto. Y yo sé que tú quieres que se haga justicia. Lo siento. ¿Tenemos cielo? Entonces, ¿para qué viniste a verme? Este ciudadano es de Orguín. Presuntamente está viviendo en La Habana. Supuestamente. Este sujeto posee un arma de fuego. Ha estado vinculado a un robo de obras de arte en una vivienda, un asesinato y un asalto. En tres lugares bien distantes uno de los demás. A estos ojos lo vieron en un almendrón. Que yo iba manejando. Era un labio de arte delgado. Joven. ¿De cola? Buenas. Sí, buenas, dígame. Necesito hablar con usted. ¿Y ahora qué pasó? Me imagino que pasó lo que pasa siempre. Que robaron en una de las casas donde su hermano trabajó. ¿Usted sabe algo de eso? ¿De los que se robaron los padres? De que robaron en una de las casas donde su hermano trabajó. Esta no es una casa cualquiera, ¿eh? Esta es la casa de un muy buen amigo de él, Manolito. ¿Usted conoce a Manolito? Algo, sí. ¿Algo? ¿Qué quiere decir algo? Que de nombre, sí. Lo conozco bastante, pero... Ni siquiera recuerdo si lo he visto alguna vez personalmente. Lorenzo. ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Verdad? Porque Belki es una tremendísima cabrona chismosa. Ok. Ok. Pero, bueno, yo reconozco que se me fue un poco la mano con la violencia. Es que me volvió loco. Estaba en ese momento tratando de arreglar las cosas con la francesa. Tratando de calmarla, ponerla de mi parte. Y ese fue el momento que ella escogió para convertirse en una tremenda cabrona chismosa. Pero, ustedes saben que yo no tengo nada que ver con el robo de esos cuadros. Cuando ustedes terminaron el trabajo de las cámaras, usted volvió a mantener el contacto con Manolito. ¿Manolito? ¿Qué Manolito es ese? Manolito. El hijo de Manuel. El que vive en Suecia y quería vender las pintoras. Papo. Rolandito le decía papo. Rolandito, el que era el exierno mío, el dueño del negocio. Le decía papo, papo. Entonces mantuvo de nuevo el vínculo con él. Sí. La mixta. La mixta. Vissita. ¡Vişita! Cuando Rolandito dejó el negocio, Papu me llamó varias veces para que yo le pusiera unas cámaras en la casa que le había dejado a una mujer que tiene aquí. ¿Una mujer? ¿Quién es esa mujer? No sé. No sé quién es. Él no me dijo. Yo quedé en averiguarle acerca de alguna otra persona que se dedicara a ese negocio, pero después no le presté mucha atención. Yo realmente se me olvidó. Es decir, que él prefirió poner esas cámaras en casa de esa mujer que en su propia casa. Eso tiene que preguntárselo él. Ay, no me diga que aparecieron los cuadros. Bueno, estamos trabajando en función de eso, pero no, todavía nada. Ay, bueno, pero pase, pase. Muchas gracias. Adelante. Ah, Silvio. Bueno, yo quiero decir, quiero decir, pues, ya vale, ¿cómo es usted, Manolo? Entiendes, entiendes. Gracias. Voy a hacerles un poquito de café. Está bien, mi amor, está bien. ¿Y por qué entonces habló con usted y no con Rolandito, que era su amigo? Supongo que porque en ese momento Rolandito nada más que tenía cabeza para irse del país. ¿Cuándo fue exactamente que hablaron y cuántas veces lo hicieron? Exactamente. Sí. Bueno, no sé, algunos meses. ¿Cuántas veces? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé, se me olvidó. ¿Cuándo me sueltan? Ustedes no me van a poder probar que yo tuve algo que ver con el robo de esos cuadros, porque yo no tuve nada que ver con el robo de esos cuadros. Usted está aquí, en primer lugar, Lorenzo, por golpear a Belkis. Ella me acusó. ¿La conoces? ¿Chico? ¿El café? Nena. ¿Sí? Mi vida, mira a ver si tú conoces a esta muchacha, porque yo ni atrás ni adelante. Déjame ver. Esa no es la hermana de Axel, el de las cámaras. ¿De Axel? Sí, esa misma es. ¿Aquí va a ver? Sí. ¿Ella ha visitado la casa alguna vez? En una ocasión estuvo con el hermano aquí. Sí, esa misma es la hermana de Axel, el de las cámaras. Axel. Axel. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dime. Dime tú, ¿qué fue eso? ¿Por qué te escondiste cuando viste a policía? Ah, no, mi hermana. No, no, Axel, no. No quiero mentiras. Dime qué es lo que tú me estás ocultando. Gracias por todo, ¿eh? Fernando, Axel y la hermana están mintiendo. Ahora lo que hay es que saber por qué. Como usted sabe, le solicitamos de Texas que extendiera la búsqueda en las trazas del celular de Raíz al último año. Y si hay unas cuantas llamadas a Suecia, tanto entrantes como salientes. ¿Algo más? En el caso de Lorenzo no encontramos ninguna llamada a Suecia. El 99% de las llamadas son abelques, lo cual dice que este hombre utiliza más de una línea y ninguna está a su nombre. No, 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 no. Solo 35 pintura. Solo 35 pintura. Solo 35 pintura. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me puede colocar la maleta encima de la mesa? ¿Acá? ¿Sí? ¿Me permite su pasaporte, por favor? ¿Hay algún problema? No, es parte del procedimiento. No se preocupe. ¿Qué está? Muchas gracias. ¿Viste que las peras rodando se encuentran, mi hermano? Ahora tú me vas a explicar porque tú no dejaste llamadas el otro día. Procura que yo te crea. Habla, ¿qué es lo que tú sabes? Yo le voy a decir que tú tuviste que ver con el robo de los cuadros y me vas a creer a mí. Por el modus operandi y los indicios que tenemos hasta ahora parece que son los mismos autores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!